Como ya te habíamos anunciado en días pasados, arrancó ya nuestra celebración de aniversario número 25. Queremos premiar a nuestros clientes y por eso no escatimamos para celebrar esto con más de 16 mil dólares en diferentes premios en los que podrás participar y ganar con los 25 años de CI Canadá. Hoy te quiero hablar de nuestra visa Soñadores. ¿Qué es esto? Estamos rifando dos asesorías especializadas con un consultor en migración certificado en cada uno de los programas quincenales de CI Responde, que van a realizarse entre agosto y diciembre del 2021, para tener un total de 18 asesorías durante estos cinco meses. La cita especializada constituye un proceso donde el ganador deberá suministrarnos la información y que la información la verificamos en cuanto a su veracidad, su situación social, económica, empleo y también todo el contexto familiar con el único propósito de analizar tu candidatura y hacer un diagnóstico viable para algún visado o algún programa para Canadá. ¿Cómo puedes participar? Debes tener 18 años o más, estar suscrito en las redes sociales desde CI Canadá, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y compartir la transmisión de nuestros programas en tus redes sociales. Esto te hará ya partícipe a esta visa. La vigencia del concurso es, como te lo digo, del 7 de agosto del 2021 hasta la medianoche del 15 de diciembre del 2021. Recuerda, este premio no te hace acreedor a una visa canadiense, sino una consulta especializada con CI Canadá. Tú deberás pasar todos los criterios de la selección del gobierno canadiense que impone para poder obtener la visa canadiense. Síguenos para que estés atento en nuestras redes sociales, donde te daremos y compartiremos más detalles de las condiciones de este concurso. Mucha suerte y hasta luego.